Todos lo conozcamos, en su mano y en mi mano, hay un papel que es la ley y todo aquel que lo rompa. Aquí le entrego esta copia como una donación, para que cuando se encuentre con sus compañeros, le dé esta buena información. Muchas gracias compañera, lo recibo con amor, que los próximos que entren, le dé esta información. Gracias. Hay un chachajo muchacho, hay un chachajo, podemos subir por allá y corten el chachajo que está allá. ¿Dónde es que lo ven? Allá arriba, mira compadre, allá. Más arriba está un... Ah, ese que está aquí, junto a la palma. Exactamente, más arriba hay un iguanero. Compañera, mire compañera, por ahí por ahí está esa palma, es que está el chanul. Sí, compadre. Entonces tenemos que subir por aquí para que lo cortemos. O más allá hay un chachajo, vea compadre, hay un chachajo al lado de acá. Ah, ese que está allá al lado de donde yo comí. Está bien doble, sí, está bien doble. Oiga, pero aquí mismo necesitan conservar, ¿no? Está enriquecido este bosque. Nosotros teníamos tiempo entrando por Zabaleta y nunca habíamos visto esas cosas en la orilla de carretera. Es la única comunidad que está enriquecida en bosque. Tenemos que aprovechar que no hay nadie por aquí y a flotar eso. Entremos, no perdamos tiempo y no que entré. Ay, ve ese letrero. Ven, ve ese letrero. Miremos qué dicen. Miren este letrero. Lea, hay compañera que yo me olvidé de leer. Consejo Comunitario de la Comunidad de Gralicón. Eso. Convenio. Convenio 1032. Yo tampoco no entiendo mucho, compadre, porque yo de esto no sé mucho. Limones, dice que limones. Ah, sí, esta comunidad se llama limones. Y esa palma que está retratada ahí, ¿qué quiere decir? Eso es... Este es como un reglamento mundial. Sí, sí, está como reglamentado. Y eso como que ahora ya, como que ellos mismos lo hacen aquí. Pero así como nosotros vamos a entrar allá, nosotros no volvamos a animadera porque ellos sigan trabajando. Entonces nosotros podemos ir cogiendo compañeros y vamos metiendo a su lado. Sí, nosotros no tenemos nada que ver y allá verán cómo arreglar su problema. Compañera, ahí ve ese chano que está ahí grandísimo. Pero sí que hay madera. Ay, yo no. Porque hace dos meses estuve por el territorio y no vi a Perónada. Ay, compadre, esta comunidad está enriquecida en bosque. Sí, esto está rico. Nosotros aquí vamos a hacer unos buenos billetes. Estamos hechos. Y aquí nosotros no nos importan el letrado que está ahí, sino que vamos a trabajar. Entonces empecemos. Porque ya que ellos no trabajan, nosotros sí vamos a trabajar. Ellos no... Vamos a decir, tú vamos a echar, no, que está ahí. De al lado también hay medio comino, vean. Vamos a tardar los tiempos, sino que vamos para adelante. Vamos a hablar. Vamos a hablar. Compañero, ¿este qué es el chanul? Sí, compadre, este es el chanul. ¿Cuándo es que lo tiramos aquí, pues? Yo no lo voy a perder. Donde caiga, así, así, compadre. Usted le pega a los mercatones y cae. Usted está chocando. Usted es que es buena, ¿no, compañera? Ahí es que vamos a armar el lanchito. Sí, sí, aquí es que vamos a armar. Aquí el palito, este palito es para, a ver, cuando le echemos la tronza, para yo sosténeme. Pero déjalo, cuídate, compadre. Déjalo, cuídate, compadre. ¿No? ¿No? Música 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 ¡Ven a llegar una gente a la comunidad! ¿Qué es lo que pasa? ¡Vean, nos están cortando los árboles! ¡Presidente, muévanse! ¿Cómo así? ¿Qué pasa? ¡Vean, la gente que están matando los animales allá! ¡Yo sé quiénes son! ¿Y estos quiénes son? ¡Llamémonos! ¡Vamos a buscar a representantes legales! ¡Ey, buenos días, amigos! ¡Tío, caballero, ¿cómo está? ¡Ven! ¡Buenos días, bien! ¿Cómo está? ¿Y ustedes qué hacen por acá? ¡No, acopamos a su amurte, tenemos por ahí pendiente! ¿Y quién les dio permiso? ¡Esto es público! ¡Ay! ¡Amigo, vamos a subir para allá a hablar con esa gente que no se pueden meter así! ¡Vamos! ¡Vecino, vamos! ¡Sí! ¡Sí, amiga! ¡Va a buscar a las demás comunidades que nos vamos reuniendo ellos para hablar con ellos! ¡Ajá! ¡Sí, vecino! ¡Oiga, caballero, qué más de bueno! ¿Cómo es el vecino? ¡Vean, mi vecino, aquí! ¿Cómo está? ¿Bien? ¡Yo, bien! ¡Oiga, doctora, señora, qué más de bueno! ¡Bien, gracias a usted! ¡Cómo me la han tratado bien, bien! ¿Qué hubo, doña? ¡Bien, compañero! ¿Qué más? ¡Caballero, ¿qué tal? ¡Bien, bien, gracias! ¡Oiga, doña, aquí vos, cómo está! ¡Bien! ¡Miren, ustedes están como haciendo algún trabajo por acá, o qué! ¡Sí, nosotros no somos corta madera! ¿Y ustedes de dónde vienen? ¡De Pindipí! ¡De Pindipí! ¡Ah, ya, ya! ¿Ustedes vienen desde lejos? ¡Sí! ¡Oiga, pero nosotros necesitamos hacer una conversación con ustedes con respecto al trabajo que van a hacer aquí encima, hombre! ¿Por qué si esto es público? Primero, o sea, yo soy el presidente de este consejo, ¿sí? Ellos son miembros de la comunidad, miembros de la junta directiva, y antes de que hagan este trabajo necesitamos conversar con ustedes, algunas cositas. Pero nosotros no tenemos tiempo. No, 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 no. Nosotros lo decimos, vamos a trabajar, venimos a trabajar. Además que ustedes deben de entender que nosotros venimos de lejos, pagando transporte, alimentación, y tenemos que recuperarlo a tiempo con esta maderita que estamos viendo aquí, para nosotros poder... Nosotros somos padres de familia y madres de familia, que tenemos que trabajar con nuestra familia. Es que vamos a conversar exclusivamente de eso, de la madera. Entonces vamos un ratico y de ahí ustedes toman la decisión que van a tomar. ¿Pero si son propuestas buenas que tienen? Pues claro, muy buenísimas. ¿Y no leyeron el letrero? El letrero. Pero ahí no decía, se prohíbe, ahí decía nomás consejo comunitario de limones. Nosotros no, que estábamos conformados como consejo. Eso es como un aviso, como para que sepan que esto aquí es limones. No señor, no tiene otro sentido, tiene otro sentido. Si tuviera otro sentido, tenían que ponerle que era prohibido el paso allá a la zona de conservación, pero ahí lo que dice es limones. Yo tengo eso claro. Por eso yo coge para allá y sé que eso para allá es público. De todas maneras, caballeros, señoras y todos, yo quisiera que antes de que continuaran, conversáramos porque esta es una zona de conservación. Aquí no se puede cortar esa madera. Así que conversemos primero y después entonces vamos aquí a la puerta. Lo que quiero es que ustedes nos aclaren, este letrero, ese nombre que dice Ecofondo, ¿qué quiere decir? Vea, Ecofondo es una entidad o una organización que nos está apoyando con un proyecto para avanzar con el proceso que hemos venido trayendo de conservación de este medio ambiente. Es por eso que viene ese hermoso chachajo ahí, porque de todas maneras con eso estamos haciendo ese trabajo. Entonces por eso los invitamos para que vamos a conversar en la caseta de acción comunal para que veamos a qué acuerdo vamos a llegar. Sí compañero, este proyecto nomás lo tiene la comunidad de Limones. En estos momentos las otras comunidades están trabajando con el mismo proyecto, está Zabaleta, está Guaymía, están las otras comunidades que están al lado de la nuestra. Más sin embargo, para que no sigamos dialogando aquí, yo los invito para que vamos a la caseta de junta de acción de la comunidad y ahí conversemos con los otros compañeros que hacen parte de la comunidad y de la junta directiva. ¿Qué le parece? A mí me parece que no hay necesidades de diálogo, porque yo en estos días estuve en Zabaleta hace como dos meses, trabajamos, cortamos madera y mira, eso está destruido allá y nos tocó que venimos hasta acá. Entonces yo no creo que ese proyecto también se esté ejecutando allá. En estos momentos es eso lo que queremos nosotros evitar. Ustedes miraron allá, no había madera, no había cosas para ustedes trabajar, mientras que aquí sí hay, porque nosotros estamos trabajando en esa parte. El proyecto nos está apoyando con cría de gallinas en la parte de la finca, cerdos, cosas como esas, para tener que conservar esto, o sea, para no venirlo a destruir, por eso ustedes lo están mirando ahí. Entonces, por favor, les invito pacíficamente para que vamos a conversar allá en la caseta con los otros compañeros. Bueno, si es así, yo los acompaño, pero espero que sea para cosas buenas, porque donde trabajar se trata, imagínense pues quién soy yo. De todas maneras, tenemos que hablar claramente con esas personas, porque es que, pues es duro prohibirles, ¿cierto? Pero tampoco nos pueden trabajar así, desordenadamente en nuestro territorio, porque por eso tenemos esas cosas ahí. ¿Ustedes no saben qué propuestas nosotros les podemos traer a ustedes? Hay unas propuestas buenas. Ustedes les va a encantar. Eso es bueno, que la gente conozca y se aprenda muy bien lo que hay en la comunidad, porque la gente no puede entrar así de cualquier manera a un territorio privado, a un territorio colectivo, a hacer cosas así. No, eso no podemos hacer. ¿Y qué es lo que están haciendo allí? ¿Qué es lo que están haciendo allí? En estos momentos nosotros sí estamos reídos porque aquí hay mucha madera, compañeros. Y toda la parte del trabajo que hemos venido haciendo nosotros, de conservarlos. Pero mire, ustedes no van a depender del tiempo, pero eso es para que ustedes lo disfruten. ¡Aquí son! ¡Aquí son! ¡Aquí son! ¡Aquí son! ¡Ya iba a salir a Madrid! ¡Sí! Yo lo que les quiero decir a ustedes es que ustedes deben de aprovechar estos bosques que están enriquecidos. Amigos, nosotros no los podemos terminar, si los terminamos, así como facción chavaleta, ¿qué les vamos a mostrar a nuestros hijos? Nuestros hijos no van a conocer más los árboles, entonces esto lo tenemos como de conservación, de reserva, ¿por qué lo vamos a destruir? Es una propuesta, que ustedes cortan la madera y pueden seguir sembrando y sus hijos conocen la madera, ¿ya? Y también si los explotamos, las instituciones no nos apoyan más con proyectos productivos, ¿ustedes no pueden hacer eso? Ustedes saben que estos muchachos de ahora, después que se trate de monte, a ellos no les gusta, entonces es por gusto que ellos están conservando eso, ahí es el que quiere trabajar, que trabaje. Bueno, otra pregunta, ustedes dicen que ustedes viven del Chontaduro, y ahora que no hay Chontaduro, ¿ustedes qué hacen? Para eso tenemos el pan, cuando no hay Chontaduro acá vivimos del producto de pan coger, que es la papachina, el borojón, el chivo, el plátano, y para eso también Ecofondo nos apoyó con unas gallinas para el sustento de nuestros hijos, el cerdo, y muchos otros productos que tenemos, como el lulo también, que lo vendemos por docenas, entonces acá nunca nos quedamos sin producto para la venta. Y esos productos, o sea, esa producción que les da, sí les cubre la parte de educación, salud, porque ustedes deben de mirar eso, que sus hijos deben salir adelante, no solo pensar aquí en el campo, si no salir adelante, ustedes tienen que educar a sus hijos, prepararlos, capacitarlos. Vea, actualmente existe la gratuidad, acá hay una escuela, la gratuidad favorece a los estudiantes, o sea, es que actualmente no se paga ni matrícula, no va a tener para la pensión. En cuanto, digamos, que la salud, acá tenemos el CIDBEM, nivel 1, nosotros, digamos, como lo que consumimos acá, es del mismo medio, poco nos enfermamos, porque poco sale el niño, no, sino que acá la gente vive bien, porque lo que consume es azotea, las plantas medicinales, que van incluidos dentro de los proyectos que estamos fortaleciendo a las comunidades negras. Esa parte sí me llama la atención, compañero, lo que la compañera dijo sí me llama la atención, porque esto es sin fin, esto es sin fin. Sí, una propuesta muy buena. Una propuesta buena, una propuesta buena. O sea que, en pocas palabras, donde ustedes vienen, no hay ninguna de esas propuestas, proyectos, cosas como esas, o qué, no hay nada, o qué. No, esas cosas no existen por allá. De igual manera, por hoy, yo también venía a dar un conocimiento acá, vea, nosotros allá vivíamos desde el bananito, el chontaduro, pero por allá cayó una plaga, miren, una avioneta también mantenía fumigando ese cultivo que es coca por allá, y miren, donde nos tocó que ni aportar madera. Entonces, por no estamos diciendo a ustedes que exploten el bosque, porque de igual manera, con el tiempo no van a tener que vivir. Ese chontaduro no va a hacer mayor riqueza para ustedes. Entonces, ustedes verán si nos acompañan allá. Pero, de todas maneras, eso se da por lo que ustedes de donde vienen, no están organizados en comunidades negras, ni mucho menos. Nosotros acá estamos organizados de tal manera que presentamos proyectos, propuestas, ¿sí?, conforme a las necesidades que tenemos acá en la comunidad, y no hemos esperado a depender todo un tiempo del chontaduro y no de otras cosas. Entonces, yo les aconsejo a ustedes que después de que conversemos, piensen en lo que les vamos a decir para que se organizen un poquito, para que vayan a sus comunidades, a su zona o a su región de donde ustedes son, y les enseñen eso también a aquellos muchachos, para que en el futuro también tengan un mejor vivir, una mejor comunidad, mejores bosques, reforesten, y hagan todo lo que nosotros estamos haciendo acá. Gracias. Listo, compañeros. Los traímos aquí, los invitamos para darles a conocer algunas cosas, ¿cierto? Ustedes miran esta pequeña cartulina, esto es la ley 70, ¿sí? A través de esta ley que nos hemos organizado en comunidades negras, ¿sí?, para poder trabajar las otras cosas. Esto es lo que tiene que ver con el título de propiedad, si es el título del territorio que ustedes estaban entrando, ¿sí? Entonces, la ley nos impulsó o nos apoyó a organizarnos así, para poder titular nuestro territorio, para que ni ustedes ni otras personas entren acá a hacer cualquier trabajo sin autorización. Y esto es lo que es el plan de manejo, ¿sí? El plan de manejo para nosotros puede hacer nuestras actividades, o sea, nosotros no entramos como locos al monte, sino que tenemos un reglamento y un plan de manejo para desarrollar.